Yo, pero espérate, esto... ¿Esto parece Netflix? ¿Es que esto es muy real? Lo veo. ¿Qué es lo que ves? Veo a... Veo un helicóptero. Veo personas ahí. Veo tanque. Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastece en Irán. Es una venta de armamento. ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo. Dos pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos. Ghost, ¿tú identificas al general? Eh... Sheffer, me per... Sheffer, me repite lo que me... Ya yo me perdí. Ghost, muévete de una vez y encuentra al general. Ah, vale, vale. Gracias, gracias. ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? Voy pa' abajo. Voy pa' abajo. Voy pa' abajo. She... Pero, Sheffer. Dime... Sheffer. Sheffer está por aquí en el chat. Sheffer está por aquí. Ghost, el general Gobrani tendrá protección. Ah. Probablemente guardias de Alcatala. Ah, vale. Yo me llamo Ghost. Vale, Sheffer. Gracias. Sheffer, She... Sheffer. ¿Quién fue el hijoputa que dijo que salte? ¿Quién fue? Que lo voy a banear. Hay escoltas armados alrededor de un VIP. Los rusos están contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. Sheffer, eh... ¿Cuándo vamos a la acción? Ah, vale, vale, vale. Yo creo que este es el... General Gobrani a la vista. Unidades, objetivo confirmado. Shadow 1, tienes autorización para atacar. Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. El ataque será potente. Copiado. Aprobado. Wow. Láncenlo. A todas las unidades, Shadow 1. Misil listo para entrega inmediata. Llamaron a... Llamaron a Kim Jong-un ahora. Dos, uno. Disparo efectuado. Misil suendo. Conducir el misil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, espera, ¿por qué? Velocidad Mach 3. Altitud 500 metros. ¿Qué? ¿Los misiles? ¿Qué? Bueno, objetivo unidad. Requerirá el trabajo manual para mantenerlo en curso. Misil orientado al noreste a 0,65 grados. Velocidad Mach 3. Altitud 500 metros. Tranquilo, tranquilo. Shadow 1. Oh, lo tengo todo controlado. Loco, soy coreano, soy coreano. Especialista de misiles. Vamos por ellos. Prepárense para el impacto. Tiempo al objetivo, 5 segundos. Paso en... Aprete, Sidney, aprete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Solm değils! ¡Mamá! Directo al blanco. Objetivo destruido. ¿El cabrón es donde? ¡Vorte! Laswell General Shepard Conoce a los amirados Laswell, Shepard, este es Shepard Hassan Siani Comandante de la Fuerza Quds Asumió la responsabilidad de Irán Apoyando el terrorismo Se encuentra en Al-Masra ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo Pues captúrelo Shepard No es tan fácil ¿Qué no es ahora? Shepard Las cosas no son tan fácil ¿A quién enviamos? ¿A quién enviamos? ¡Ay, coreano, loco! ¿A quién enviamos? ¡Ay, coreano, loco! ¿Ahora de cuánto se jode todo? Y ahora Tenémonos una victoria, teniente Ya te guardé un asiento El soldado chungo Aborten la misión Llegó el chungo La inteligencia confirma una concentración De combatientes de Al-Katala en el valle Creemos que están protegiendo algo Sabemos que hay soldados Protegiendo tres estructuras Hassan podría estar atrincherado dentro Ghost y Sob liderarán una unidad De operaciones especiales Para matar o capturar a Hassan esta noche Pero queremos a Hassan con vida Para interrogarlo Ambos equipos se reúnen a mitad de camino Recuerden Queremos a Hassan con vida Pero hay que capturarlo o matarlo Mejor lo matamos Mejor Que mucho rollo ahí Dios loco Esto es Cabrones Esto es Netflix Esto Loco Esto está mejor que Netflix Loco Dios, pero rompió Esperenme Esperenme Pero donde se fueron Donde se fueron Donde se Chayo, chayo Donde están Chayo, chayo, chayo Ya, ya, ya Pero para donde fueron Para donde Vale, vale, vale Copias Bravo Alfa está inmóvil Y el estado crítico Mierda Nos están disparando Alfa Nos dirigimos al edificio Fue sin querer Mi gente Fue sin querer La zona del impacto Pensé que Me confundí con el GTA Pensé que la cuera Para apoyarme Vale La T Vale, vale, vale Ustedes van muy rápido Vamos despacito ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí vamos a entrar Despejen el área Me voy Sin Espera, espera Déjate Esto se está poniendo No, no Es que si Es que si me pongo A poner los temas De Jordan Me voy a ir sin Espera Esto hay que ir conca Con cabeza Espera Pero donde se fue mi equipo Chayo, chayo, chayo Pero chayo ¿Dónde están? Cuidado que están por ahí Van sin esta gente ¿Dónde estaban ustedes Escondidos? Alfa Tomando el edificio Dos Aguanten Chayo, pero Hago así Y apoyo Y después Vale, vale Ya, ya Vayan Vete primero Ve por la ventana ¿Yo? ¿Me estás hablando a mí? Loco ¿Qué susto? Qué susto Espera Esto es Call of Duty O esto es Aula Espérate Esto es Resident Evil Este Este Qué juego Dios Qué susto Loco Espérate Dios Espérate Que tarde Yo loco Me entró Casi me entró Un paro Ahora Mierda Me dieron Todo controlado Todo controlado Guau Mierda ¿Estás bien? Hay uno en ese pasillo Vale, vale Ghost RPG enemigo eliminado Recibido Buen trabajo No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdón Es que me confunde Los controles Perdón Pero estás bien Estás bien ¡Señora, señora, señora, señora! Señora, tranquila ¿Qué pasa? Señora, señora, señora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Venga Aseguramos No hay señales De Hassan Entendido Alfa 02 Bravo 07 Edificio 2 Asegurado Vamos hacia allá Voy, voy, voy Yo tengo que Sí, ¿no? Sí, sí, sí Me alegra verlos, muchachos Cambiar a mina Aproximo Eso, ¿qué? Solo yo tengo arma Y tengo poca munición Ayúdenme a moverlo No hay tiempo Ya están aquí Apunta a esos árboles ¿Qué árboles? ¿Qué árboles? Todo controla Ghost Todo controlado Uf, loco, Ghost Estamos jodidos Veo Alguien Disparen Ataque Tiradores de la pared Ya lo dijiste, teniente Vale R ¡No, mierda, mierda! Te necesito Yo también Yo también Se acerquen No, no Ya veo Ya veo Ya veo Por derecha Un cabrón 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 Ya, ya, ya Pero son muchos Son muchos Son muchos No es que sean Uno o dos ¿Me entiendes? Espera, espera Y este cuando llegó aquí Espera, espera, espera Pero no Pero, pero Aquí vienen Está todo controlado Está todo controlado Está todo controlado Loco, métete, métete ahí Recarga Está todo controlado Está muerto Loco, pero ustedes Cabrón Hagan algo Hagan Hagan algo Os veo Ghost Te veo lento Ayúdame Hagan unos trozos Loco Acábenlo Chío, loco Ghost 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 Chío, ghost ¿Tú eres un inútil? No, espé Y que Me están Dejadas desde atrás Y todo esto ¿Qué? Espérate Que no veo De atrás Espérate Yo estoy Como que Medio Ciego Ah, mira Estos No, no Ahora Ahora sí Que se jodió Mira, mira Mira, mira ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que estamos jodidos Vehículos blindados En camino ¿Ve? ¿Qué? Cabrón Anuel Ese es Anuel Loco Ese es Anuel Nos jodimos de verdad Llegaron los Illuminati ¿Oviste? Venido Cercano Soporte aéreo Capitán 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 ¿Qué piensa de volver a casa? 76 Envía un pájaro Para una evacuación de emergencia Me gusta Me gusta esa estrategia Evacuación Me gusta Así Teniente Eh ¿Qué? ¿Seguimos o qué? ¿Qué? Que vaya No te alejes No te alejes Esos malditos Nos usaron de carnada ¿Verdad? Teniente 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 Víjense Parece que tenías razón Teniente No teniente Hay gente Hay gente Teniente 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 No ha acabado La caída del helicóptero Les dio una oportunidad Veamos si la tomaron Ah no Son ustedes Que avisen Teniente Teniente Me avisa Teniente Luego Es que hay poca Hoy hay poca coordinación Ahí El teamwork Está un poco Los muchachos siguen en posición en el aire Que se mantengan alerta Avanzamos Veo el edificio 3 Es el objetivo Hassan podría estar ahí Hassan Sucur Están hablando de Hassan Sucur Herido Tranquilador en la azotea Al suelo Todo controlado Tranquil Teniente Tu Tu avisa Confío Mátenlo ¿Te dieron? 7-4 Cayó Todo controlado Teniente ¿Qué pasa? Tu solo Avisa Teniente Vale Teniente 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 Está Teniente 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 Me ayudan ahí Vale, Kim, joder, tuvo que aparecer Kim ahí, espérate, apoyar, apoyar. Gracias a Dios por el apoyo aéreo. Loco, usted... 7-1, voy a entrar. Vale, vale, entra, buena idea, buena idea, por fin. Ah, no, 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 era yo, era yo, era yo, fui yo el que dije que iba a entrar. Me da igual que sea Hassan, me da igual que sea Sukur, pero yo los voy a matar a todos, ¿me entiendes? Ya yo, ¿cómo entraste para allá? ¿Cómo entraste para allá, loco? ¿Vieron eso? ¿Vieron esa precisión? Cuidado, los malditos están por todos lados. Estos cabrones aparecieron por el agujero ahí que menos te espera. Ah, yo, equipo, ¿dónde se...? ¿Qué hacemos? ¿Ghost? ¿Ghost? Ah, para allá. Os veo asustados. Un tirador menos. Estuvo aquí. Es un maldito centro de operaciones. Explorando por su lado. Explorando por su lado. Como los dolores de muelas. Los más duros de la nueva. Y ando con la plati pa' te... Lo toño del maleasteo. Papi, te bajamos el dedo. ¿Te ha ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. Oí algo adentro. Copiado. A despejarlo. Venga, venga. Tranquilo, tranquilo. Uh, uh, espete. Contacto. Uh, no, no. Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. Vamos, poco a poco. Pan, 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 pan. Uno. Pan, 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 pan. No, 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 no. Espera, 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 espera. Estás herido a... ¿Qué piloto controlado? ¿Cuál es el miedo? Vale. Loco, no, yo... Uh, uh, uh. ¡Rambo! Todo despejado. ¡Enchorzón, mentito! A buscar. Encontremos lo que estaban escondiendo. Este almaceno venía... ¡De la torre pa' Manuela! ¡Como lo color de muela! ¡Lo más duro de la nuea! ¡Y ando con la...! ¡Mmm! ¡Vale, vale! ¿Qué mierda es esto? ¿Está todo en inglés? ¡Santo cielo! ¡Misiles balísticos! Es un lanzador móvil. ¡Mil seiscientos kilómetros de alcance! ¡Mínimo! ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? ¡Siete, seis! ¡Contáctanos con la... ¿De Amazon? ¿Ok, ya Juan? ¿Compraron de Amazon? Misiles estadounidenses ya son de Alcatala. ¡Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos! ¡Yo era! ¡Como si fuera Halloween! ¡Y no lo sabíamos! Le da a Irán una negación admisible. ¡Negación mi trasero! ¡Hassan estuvo ahí traficando los misiles! ¿Y en dónde quieren usarlos? Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. ¡Eso es Kim Jong-un, Kim Jong-un, eso es Kim... ¡Ah! ¡Eso es Kim Jong-un, loco, el joputa ese! ¡Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto! ¡Negativo! ¡Quiero que los destruyan! General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. ¡Necesitamos ganar ahora! Schaefer, sé que Schaefer, tú siempre hablas como si... Este cabrón siempre te dice las cosas como si fuese fácil. ¡Quiero las armas destruidas ya!